En este vídeo escucharás una guía para llevar atención plena a los sonidos del momento presente. Atención a los sonidos del momento. Atención a los sonidos del momento. Cierre los ojos. Respire profundamente y siente el aire que entra y sale a través de tus fosas nasales. Atención a los sonidos del momento. Atención a los sonidos del momento. Cierra los ojos para concentrarte mejor en lo que vas a oír. Tras centrar tu atención unos instantes en la respiración, trata de percibir todos los sonidos que lleguen a tus oídos. No se trata de pensar en ellos o imaginarlos. Solo tienes que tratar de oírlos, de sentirlos, sin más. No se trata de pensar en los sonidos del momento. No se trata de pensar en los sonidos del momento. No se trata de pensar en los sonidos del momento. Gracias por ver el video. 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 Si te cuesta percibirlos, no fuerces la experiencia y permanece atento pero relajado. Permítete no percibir nada. Gracias por ver el video. Ahora, centra toda tu atención en los sonidos que percibes y que vienen de la sala en la que te encuentras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, centra toda tu atención a todos los sonidos que vienen del exterior de la sala en la que te encuentras. Los ruidos que llegan de la calle, el tráfico, el tráfico, el viento o la lluvia. Gracias por ver el video. Por último, por último, percibe todos los sonidos que puedas oír simultáneamente, los que vienen del interior del cuerpo, de la sala y del exterior de la sala, sin tratar de reconocerlos. Gracias. 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 Gracias.